Hey, 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 con el dedo, hey, tocando el cielo, con las manos, dando vueltas también Ay, 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 salte un grito, ay, cada vez que vienen todos a bailar Qué bueno poder verte hoy, todos juntos unidos, con un mismo corazón, cada vez más amigos Y regalarte esta canción, hoy, para estar más unidos, con un mismo corazón Grita fuerte conmigo, hey, 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 con el dedo, hey, tocando el cielo, con las manos, dando vueltas también Ay, 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 no me puedo acordar ¿Cuáles eran las palabras más lindas? Había una vez el libro de los sueños, las alas amaneadas, y yo soy 16 Día una vez el libro de los sueños, nosotros somos bellas, nosotros somos bestias Qué buena suerte tengo hoy, al estar con ustedes, me alegraron el corazón Todo gracias a vos, un mundo mágico llega hoy Lleno de estrellas brillantes, la luna que tapa el sol, hoy, en nuestro mundo gigante Hey, 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 con el dedo, hey, tocando el cielo, con las manos, dando vueltas también Ay, 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 salte un grito, ay, cada vez que vienen todos a bailar Había una vez el libro de los sueños, las alas amaneadas, y yo soy 16 Había una vez el libro de los sueños, las alas amaneadas, y nosotros somos bestias Hey, 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 con el dedo, hey ¡Ahhh!